Y como no me iba a acercar, si es la más linda del lugar Seguro que sería uno más que miedo Mi hermana una vez me juró que a las niñas les gusta más El más mi sueño y no el más guapeto Yo ya te había visto una vez, no creas que te percibo Que estoy obsesionado de hace días Yo vine porque estás aquí, me dijo alguien que estaba allí Y sabe que te vi y enloquecí Ay, 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 encontré a la que me gusta Ay, 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 llega un nara que se asusta Ay, 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 encontré a la que me gusta Ay, 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 no, 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 no Seré mejor que el anterior No rico pero encantador Te alante con muy buen humor un mango No tengo mañas locas ni ninguna shu con mi mamá Será mejor que lo compruebes tú Te haré sentir tan especial y a nada será muy normal Y nunca te arrepentirás mi vida Con todo lo que sale mal Buscando de qué conversar La niña me miró y se sonrió Ay, ay, ay Le guste a la que me gusta Ay, ay, ay Y ella un nara que se asusta Ay, ay, ay Le guste a la que me gusta Ay, ay, ay No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, ay, ay Le guste a la que me gusta Me gustó, ay, 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 le gusté a la que me gusta, ay, 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 no, 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 no. Con el solo tenerte aquí, no tengo nada que pedir, en esta historia con final feliz. Gracias por ver el video.